Buenos días, son las 9.24 de la mañana y ya llevo despierta una hora y media o cosa así la verdad es que me hubiese gustado levantarme un poquito antes pero he tenido un fin de semana bastante movidito por lo tanto he acabado bastante cansada y por eso me ha costado tanto levantarme hoy y de todas maneras estoy cada vez procurando levantarme antes excepto el día de hoy como muy tarde me levanto a las 8 pero la semana pasada ya empecé a levantarme cerca de las 7 de la mañana lo cual es mi objetivo incluso si puede ser antes pues mejor pero la verdad que bastante bien y en el vídeo de hoy como podéis comprobar por el título quería traeros pues una especie de estudia conmigo pero como tomo, o sea barra como tomo apuntes son las 9.25 justo y lo que voy a hacer es tengo aquí mi agenda voy a ver exactamente lo que tengo para esta semana planteado pero sobre todo esta semana es mucho de estudiar, o sea va a ser creo que de las semanas que más tenga que encargo dos porque ya dentro de la semana siguiente, la semana siguiente ya tengo el primer parcial y a la siguiente tengo el segundo así que me tengo que poner bastante en serio con dos asignaturas y también tengo que preparar, otra de mis prioridades es preparar unas prácticas que tengo para esta semana una y empiezo, son tres prácticas y cada una se hace un día y mañana la empezamos, o sea tengo 26, 27, 28 de prácticas prácticas por si no saben, a ver no son unas prácticas de que yo tenga que hacer algo sino que nos tenemos que leer unas pelis tal ahora lo explicaré, ahora lo enseñaré y tenemos que hacerlo un cuestionario o un tipo test o algo así nos ha dicho la profesora así que esas son mis prioridades, los parciales y las prácticas estas que os digo estoy acostumbrando la verdad a hacer estos cuadrantes en el que me pongo vale esta semana tengo que dejar esto tal y la verdad es que la semana pasada no lo cumplí tanto como la anterior, o sea esta la fue bastante bien porque la verdad es que en mi agenda últimamente procuro apuntar cosas un poco más random para no tener cosas apuntadas en 25.000 sitios diferentes por mucho que a mí me guste y lo que os quería comentar era eso que tengo ahora mismo, estoy ahora mismo cursando seis asignaturas y pues me he puesto mis objetivos de lo que quiero cumplir en un corto periodo de tiempo ya no digo una semana pero en un corto periodo de tiempo porque voy con algunas asignaturas más avanzadas que en otras yo personalmente y tengo que quiero ponerme más o menos al mismo nivel en todas para que no se me vengan para que no me pille el toro porque me ha pasado con las prácticas estas que os digo que debería de estar un poco más avanzada pero no si me veis esta cara es porque cada vez que me siento en el escritorio destornudo yo creo que es porque hay que pasar de ya un trapito o algo, en fin vamos, tengo las estanterías también las tengo que organizar pero a ver cuándo lo hago o sea, ya el mes que viene porque este mes no me da la vida vale, lo que os he comentado tengo aquí una de las prácticas que tengo que preparar porque no son que estudiar sino preparar porque para hacer lo que os he dicho es un cuestionario o preguntas tipo test o no sé muy bien si era una tipo test y luego una pregunta creo para desarrollar si no me equivoco pero todo eso lo podemos hacer con los apuntes por eso me los estoy preparando y como os quería enseñar cómo tomaba apuntes básicamente pues para estudiarme esto para que me resulte a mí más fácil luego a la hora de rellenar la práctica pues os voy a enseñar qué es lo que hago lo primero que hago es recolecto todo el material de estudio es decir, yo esto lo he sacado de un manual que tenía una... que se lo compró una compañera y yo en vez de comprarme el manual porque solo vamos a necesitar páginas en concreto de ese libro o sea, del manual pues le pedí que me lo dejara para fotocopiarle aquí tengo pues las páginas fotocopiadas es como tener el manual pero en folio ¿lo veis? vamos se ve que tiene las páginas así y esto me lo tengo que... esto lo tengo que preparar pero yo lo que hago es si tengo una asignatura tengo pues por un lado de manual ahora mismo no tengo ningún manual a la mano que os voy a enseñar así que esto es lo que tengo también cojo si el profesor nos da apuntes o la profesora hechos por él o ella es decir, que ya vengan redactados y tal que algunos profesores pues los dan de antemano para que nosotros los vayamos revisando en clase completando si hice algo importante para que si llegamos la clase y ya luego pues yo en algunas asignaturas me gusta tomar apuntes míos, personales si veo que pues el profesor o la profesora los explica bien porque tengo realmente un profesor que no se me da bien a él no se le da bien dar clase y lo admite o sea, no es que yo aquí esté diciendo nada que no haya dicho él y luego a mí no, si lo dice ella además no me siento yo a gusto a la hora de tomar apuntes porque realmente siento que no los estoy tomando bien pues entonces paso no quiero enrollarme mucho o estar hablando mucho rato pues a medida que vaya haciendo el vídeo voy hablando de las demás cosas y que sobre todo tengo yo dos métodos para hacer apuntes o más bien dos métodos de estudio más que para hacer apuntes, dos métodos de estudio y digo dos métodos porque uno sería el el bueno, el perfecto, el que se debería hacer y el otro es como el para salvar el pellejo no sé si me explico primero que voy a hacer va a ser las prácticas luego también tengo que empezar este libro de aquí que me lo tengo que leer para una clase me lo tengo que leer y hacer un trabajo y es algo voluntario pero sube notas y es una de las clases a las que no estoy podiendo asistir porque no tengo tiempo o sea, porque es por la tarde y yo voy a clases por la... no, es por la mañana yo tengo clases por la tarde y si voy a ambas horas es que no tengo tiempo de estudio realmente quien lo haga o sea, quien sea capaz de hacerlo yo le aplaudo y lo admiro y eso que tengo que también empezar este libro pero me quiero organizar porque como tengo que hacer un trabajo de este libro tengo que tomar anotaciones lo subrayaré pondré post-its esto me lo tendré que currar bueno, me lo voy a currar básicamente me encanta tomar apuntes a mano hacer los apuntes a mano más que nada porque me sirve mucho para estudiármelo a mí y lo que quiero hacer con estos apuntes en concreto es con estos apuntes no son apuntes más bien son como historias y lo que estoy haciendo pues es me los voy leyendo y voy pues subrayando están subrayados en lápiz porque tampoco quería yo ahí demasiado color y las palabras en latín están subrayadas en naranja y lo que quiero hacer sobre todo conceptos y cosas que hayamos visto también en clase que estén en el manual de estudio porque este es un libro de la profesora que ha escrito ella y que cuentan sobre todo relatos historias de la Roma Antigua tengo puesto esto porque son tres tres historias diferentes y como os he dicho que cada una la tenemos que hacer un día pues hoy por ejemplo quiero terminar con la de la primera historia que ya casi he terminado pero sobre todo quiero ponerme tengo los folios aquí porque lo que voy a ir haciendo es revisarlo todo e ir tomando anotaciones y sacando lo más importante y si digo vale pues esto no me acuerdo que es lo que era voy al manual de referente que es el manual para que lo piense lo tengo por aquí es este no no os lo quiero enseñar a dar la vuelta porque pone el nombre de es que pone el nombre de uno de mis profesores del año pasado entonces no me gustaría enseñarlo pero bueno este es mi manual de de derecho romano y y pues si me tengo alguna duda o lo que sea pues lo puedo mirar por aquí o por apuntes que he ido tomando de clase o por cualquier cosa pero bueno ya llevo un rato con las prácticas que tengo que preparar de derecho romano y ya me he terminado la parte que viene siendo más de contenido de la historia por así decirlo ahora me estoy leyendo unos textos que son como que extractos de diferentes novelas no novelas sino pues no se me viene como decirlo la verdad o sea de diferentes autores de obras de eso no de novelas perdón me he equivocado de obras de diferentes autores o de obras en sí no sé muy bien para qué me van a servir porque estoy subrayando por lo que considero más relevante pero no me va a tardar o sea no me va a tardar mucho en mirarme esto estoy tomando un té verde me tomo todas las mañanas un té verde no me suelo tomar una taza muy grande esta es de las más grandes que me suelo tomar yo tengo las tazas súper súper grandes y lo que hago es tomarme un té verde sobre esta hora y a media mañana pues me tomo un snack o algo por lo de la dieta que he comentado ya en varios vídeos que estoy realizando que por cierto tengo que continuar con lo del registro de dieta tico semanal que voy apuntando todo lo que como y me está sirviendo mucho para ser consciente de lo que como porque al principio cuando empecé no lo hacía y a lo mejor como que hacía un poco algunas veces lo que me daba un poco la gana o sea intentando seguir la dieta obviamente pero que no a lo mejor comía de horas no de horas sino que no que no tenía un horario fijo para las comidas sobre todo con eso y pues ahora lo estoy procurando llevar más a rajatabla y pues esto que de temas de estudio creo que la mayor parte de la mañana lo voy a dedicar a lo de las prácticas porque es lo que lo que tengo prioridad de aquí en un papel he puesto pues las seis cosas que no en verdad no son seis son cuatro que me no cuatro no sí 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 cuatro que más me que más he priorizado para esta semana que son los de las prácticas luego el primer parcial de Romano en la historia y la lectura de administrativo que os he dicho o sea me vuelvo a repetir un poco pero porque realmente pensándolo digo vale estas son las cuatro cosas que cien por ciento tengo que hacer esta semana porque además ahora en tres semanas sí en tres semanas es la semana santa y quiero aprovechar la semana santa pues para avanzar bastante con asignaturas que ahora lo estaba planteando y digo voy a ser realista y y me voy a y me voy a poner en serio con lo que me con lo que tengo ahora es decir con lo que me urge prisa por así decirlo y me tengo que poner con este libro de administrativo cuanto antes lo quiero empezar pero como no lo quiero leer no lo puedo leer tipo como novela tipo hobby o sea hobby en el sentido de que me lo vaya a leer por gusto que por una parte sí me llama mucho la atención el lerme este libro la verdad porque me quiero informar bastante y porque me llamó bastante la atención y también me tengo que leer uno para filosofía que tengo que ir a recogerlo porque lo tuve que pedir al corte inglés ya que no por amazon pues me tardaba la vida y media en llegar así que quiero empezar con este libro y mis prioridades ahora son las lecturas esas para que no se me acumulen y los parciales una de las cositas que voy a hacer en cuanto me termine de ver los textos va a ser coger un montón de folios y ponerme a hacer que ahora le enseñaré a tomar anotaciones de todo lo que he ido subrayando y demás o sea no ha sido mucha cosa pero lo más importante tipo conceptos y demás para tenerlo bien claro porque realmente no sé cómo van a ser estas prácticas o sea obviamente no las he hecho antes ya que van a ser las primeras prácticas que tengamos de la asignatura así que quiero ir bastante preparada porque como ya os he comentado podemos utilizar el material todo tiene que ser o sea no puede ser nada electrónico ni ordenador ni móvil ni nada todo tiene que ser pues con folios y apuntes o manual y pues por eso quiero ir habiéndome trabajado muy bien esta la historia los textos de todas estas cosas los textos que me tenía que leer pues menos mal que me he dado cuenta que no me tenía que leer todos porque si no yo aquí no hubiese acabado en la vida y me estaban leyendo todos así que menos mal que me he dado cuenta y he dicho no 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 que creo que estoy leyendo de más y efectivamente así que lo que voy a hacer ahora es coger los folios coger todos los apuntes de esta primera parte porque son tres prácticas y cada día o sea tres prácticas cada día una práctica durante tres días que mal me estoy explicando por favor lo que voy a hacer ahora va a ser en un folio pues ir tomando anotaciones y demás para tenerlo todo más claro todo más a la vista y para que me sirva pues para ir yo estudiándomelo por una parte porque la verdad es que muchas cosas de las que me mencionan aquí ya me las sé o ya las he ido estudiando y viendo porque forman parte de lo que tenemos que estudiar para el primer parcial así que me vienen bastante bien como de repaso barra estudio barra que me sirve para estudiar básicamente estoy parando cinco minutitos porque voy a tomar lo que me toca de media mañana que es una rodaja de piña a seca o sea sin liquidito ni nada sin jugo no liquidito y como podéis comprobar estoy haciendo lo de los apuntes que la verdad es que me sirve bastante para ir estudiándome las cosas y así se me van quedando en la cabeza porque luego esto es muchas cosas de las que estoy viendo aquí porque esto es como que vamos a ponerlo como un libro tipo como este que es te cuenta historias te cuenta bueno no es que tampoco lo he comprado uno que no tiene nada que ver pero que no es un libro para estudiar no es un libro teórico sino que es un libro que te cuenta pues eso historias de los romanos en la época arcaica y pues eso que yo lo que tengo que hacer es sobre lo que estoy haciendo es extraer información que me sirvió a mí luego a la hora de estudiar y sobre todo porque os he dicho que tenemos que hacer unas prácticas de esto así que no sé en qué dirección van a ir y pues voy a aprovechar mientras me tomo aquí yo la piña esto va a ser como un mukbang pero con solo una rodajita de piña porque va a ser un mukbang versión a dieta me encantaría hacer un mukbang de eso porque me parecen súper graciosos pero ay creía que era mi pelo y es las cosas de mí bueno que me encantaría hacer un mukbang pero no puedo por el tema de la dieta así que porque no tiene sentido que haga un mukbang comiendo la dieta o sea tomando la dieta no tiene sentido ahora mismo tengo la mesa un poco desastre ahora os enseñaré luego el detrás de las cámaras que le hace mucha gracia a la gente porque es que es real que tengo una mesa llena de cosas cuando yo tengo la mesa así es porque realmente estoy trabajando como ya la tengo muy recogida mal vamos para estudiar aparte de utilizar folios que lo utilizo para tomar apuntes y tal aparte de eso si quiero sobre todo con definiciones conceptos fórmulas para esto un poco más matemático pero como yo la carrera de derecho fórmulas no tengo que ver eso que le vamos o sea te imagino cuando las tenía que estudiar en el instituto en el instituto pues me venían súper bien y esto utilizo las notitas o sea las flashcards o notecards es que no sé cómo se dice en español pero ahora mismo he caído que no no tengo ninguna por aquí de todas maneras cuando yo no tengo lo que hago es coger un folio doblarlo así le doy otra vuelta así y luego lo recorto o sea lo doblo como que dos veces una y dos este porque no me importa que se doble un poquito y por eso he hecho la el ejemplo y lo hago pues sobre todo para conceptos definiciones cosas que sean más cortitas y pues me tengo que aprender yo que sé conceptos de equis asignaturas que me ha pasado es que ahora mismo no tengo los conceptos aquí de una asignatura que me tuve que estudiar un montón de conceptos y lo que hacía era ponerlo en esas notitas en vez de tenerlo en un folio porque así me las iba revisando y sobre todo no me confundía a la hora de tener si me las ponía todo en un folio como que se me confundía alguna vez los conceptos otra cosa que utilizo lo que os he dicho los folios que ahora mismo los he puesto aclaro aquí obviamente Marta está utilizándolos y eso que utilizo muchísimo los folios para elaborar mis propios apuntes para hacer tablas para hacer esquemas para hacer cualquier cosa que me ayude a la hora de pues eso de estudiar una asignatura que rico y lo que os voy a enseñar ahora que está aquí abajo es esto de aquí y diréis Marta que es esto esto es una pizarrita que yo utilizo un montón cuando tengo que memorizar o sea yo si que os he dicho que utilizo folios y tal y digo que me viene muy bien pero si yo lo que me tengo que hacer luego con esto que no es este caso es memorizarlo de cabeza en vez de escribirlo en un folio gastar ese folio que luego realmente no me va a servir para nada porque lo que voy a hacer va a ser estar copiando esto hasta que me lo sepa lo que hago es con un boli borrable bueno supuestamente venía con este pero ya se ha acabado la tinta lo que hago es con un boli no con un rotu de estos borrables coger esta pizarrita y ir poniendo aquí igual hago con conceptos con cosas que me tenga que estudiar con leyes que me tenga que aprender de memoria con cualquier cosa me ha venido súper bien esto para la hora de memorizar para no tener que gastar papel que tengo una bolsa llena de pochis 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 yo le digo pochis tengo un montón y la verdad es que me encanta coleccionarlos porque algunos están sin abrir pero llega siempre el momento en el que utilizo muchísimos ya sea para estudiar o sobre todo por si quiero en vez de tomar apuntes de algo en un folio pues lo que hago directamente en el manual es tomar anotaciones ahí o para ponerme un recordatorio o por X razón y sobre todo me van a venir muy bien ahora para lo del libro este que os he dicho que a ver si lo puedo coger que tengo aquí una liada para este libro que me tengo que leer para en vez de escribir en el libro que seguramente que sí que subrayo algo pero para no ensuciarlo mucho y sobre todo para que no me quede pegote ni nada por el estilo más que nada porque como podéis comprobar no hay mucho espacio no hay mucho margen y no me cabría ahí para escribir nada así que lo mejor lo que hago es utilizar los post-its para tomar anotaciones y tal y ya luego lo que hago pues irlo viendo por encima como son ya creo que la una menos algo me había puesto un recordatorio porque como no he procurado es que prácticamente he estado sin el móvil o sea lo tenía aquí encima de la cama porque lo quiero tener bastante lejos de mí para no distraerme que es lo que más me distrae muchas veces y la verdad es que he sido he avanzado bastante no he terminado obviamente así que seguramente mañana tendré que terminarlo pero he avanzado o sea he hecho bastante más de lo que he pensado o sea pensaba que sobre todo al descubrir que no tenía que leerme todos los textos que yo pensaba así que lo que voy a hacer ahora va a ser ah eso yo os iba a enseñar el detrás de las cámaras es que esto es muy gracioso mirad o sea aquí ahora se ve todo en blanco porque como da tanto la luz parece pero hay folios apuntes aquí está el libro pero es que lo gracioso ha sido esa parte de allí lo que voy a hacer ahora es pensar que bueno pensar no elegir la ropa que me voy a poner y voy a intentar colocaros en algún sitio creo que por aquí no lo sé ya veré a ver dónde os puedo poner uy que no te caigas por favor a ver os puedo poner aquí te caerás mira como te caigas la liamos pues eso que lo que voy a hacer ahora es ponerme a recoger todo y elegir la ropa que me tengo que poner prepararme y tal para la universidad porque yo suelo irme para la universidad sobre las 2 teniendo clase a las 3 para que me dé tiempo a llegar no ir con prisas y demás porque el metro nunca se sabe mientras que me voy preparando he pensado que os iba a hablar de lo que os he dicho de los dos métodos de estudio que yo tengo digo que son dos métodos porque uno es el típico que os he comentado antes del que debería de seguir y el que mejor me suele con el que mejor me suele ir obviamente y luego el otro es pues eso para salvarme un poco el pellejo y el primero es el método en el que como os he comentado de recolectar absolutamente todo el material que tenga ya sea manual apuntes esquemas cualquier cosa que yo haya conseguido de esas bueno conseguido elaborado que nos haya dado el profesor a la profesora y que se me olvida se me olvida algo es que estoy aquí poniendo en orden con maquillo porque yo lo tengo que poner en orden y luego mi maquillo porque si no la liamos lo que voy haciendo pues cojo el manual lo abro y me pongo a pues tomar anotaciones subrayar sacar pues obviamente lo más importante que luego me va a servir a la hora de hacer mis resúmenes o mis esquemas o cualquier cosa luego recolecto eso básicamente me hago también con las diapositivas es que si me miro arriba es que me estoy mirando a ver como queda en cámara el maquillaje que ya habré subido como maquillo de diario para ir a la universidad porque me hacía ilusión subirlo y me ha me ha resultado gracioso grabarlo todavía no he editado lo tengo que editar y no sé creo que me reiré mucho a la hora de editarlo y eso que sobre todo recolecto o sea recolecto utilizo los apuntes que da el profesor o la profesora o sus diapositivas apuntes de clase y tal para obviamente ver qué es lo más importante o bueno lo más importante importante obviamente diría que es todo obviously pero lo que más recalca y tal porque luego eso suele ser materia de examen y viene bastante bien pues tenerlo en cuenta y ya luego cuando ya he recolectado absolutamente todo yo lo que digo utilizo diapositivas manual apuntes de donde sea me ayudo de todo lo que pueda pues ya elaboro mis propios apuntes como os he estado enseñando antes que yo los redacto bastante esquematizados me he dado cuenta pero me ayudan muchísimo luego a la hora de de estudiármelo que me lo para no tener la sensación de que estoy leyendo otra vez el manual no sé si me explico y pues eso que elaboro mis propios apuntes para que me resulte más fácil a la hora de estudiar en resumidas cuentas para qué me sirve o cómo me sirve o en qué me ayuda este primer método pues me sirve básicamente primero para darle 20.000 vueltas al tema o sea si yo estoy estudiando un tema en concreto pues me sirve donde estaba aquí me sirve para darle eso 20.000 vueltas y al final me lo acabo aprendiendo muchas veces más que memorizar el estar constantemente tomando apuntes revisando leyendo algo pues lo acabas memorizando cómo nos aprendemos las canciones cantándolas constantemente o sea pues entonces eso es lo que yo hago con mis apuntes y me los estoy repasando cada poco tiempo que esa es otra de las claves del libro que os he comentado antes que me estaba leyendo que muchas veces si tú dejas pasar mucho tiempo el del estudio entre estudio de una asignatura o sea que tú estás o yo me pongo a estudiar la asignatura de esta asignatura de derecho romano y no la veo en 5 días seguramente lo que me he estudiado hoy no lo voy a recordar y si me pongo a estudiarlo todos los días un ratito pues obviamente me voy a ir acordando todos los días obviamente esto es más claro que el agua pero que yo lo digo para que no penséis que parecer tontería y eso que tardo 3 horas en ponerme el rímel no es que yo aquí esté como estoy hablando no 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 es que yo tardo 3 horas en ponerme el rímel y eso que a mí para darle mis vueltas al tema me lo voy aprendiendo y para obviamente mejor comprensión de la materia que me estoy estudiando yo os lo digo este método me ha ayudado sobre todo para entender mejor la materia y para sobre todo que no se me haga pesada a la hora de estudiarlo porque simplemente me lo tomaba pues como no le dedicaba a lo mejor 3 horas pero sí que le dedicaba una hora media horita o tal diariamente en el sentido de que si yo me pongo con esa asignatura media horita todos los días eso compensa más obviamente que ponerse 3 horas los 5 últimos días o los 3 últimos días o el último día el segundo método es para cuando tengo el agua por el cuello o sea cuando veo que tengo el examen en 2 días y no me he dado y no me he puesto a ver el manual o lo que sea que se me ha venido el tiempo encima prácticamente y es el método de que seguramente por internet podéis encontrar nosotros tenemos una plataforma donde podemos encontrar apuntes de estudiantes de la carrera y tal no quiero dar el nombre por si acaso pero seguramente en las respectivas universidades de aquí en España no lo sé pero aquí en mi universidad utilizamos una plataforma en concreto y de ahí la gente los estudiantes suben sus apuntes y tal y con ello ganan un dinerillo y son pues esos sus apuntes que tú te descargas si tú quieres y te los estudias por ahí en vez de elaborar tus propios apuntes y la verdad es que yo más de una vez obviamente he recurrido a esos apuntes para estudiarme una asignatura porque veía que o no la entendía bien por el libro o no me daba tiempo o tal bueno no me daba tiempo ¿por qué? porque no me había organizado bien o sea seamos sinceros y eso que ese es mi segundo método pero que igual a lo mejor si hay cosas que realmente no estoy entendiendo pues obviamente tú vas y le preguntas al profesor o a la profesora que va a ser todo por el vídeo de hoy es muy raro acabarlo aquí yo maquillándome pero es que realmente no me apetecía ponerme a hablar pero yo digo voy a perder el tiempo o sea solamente mirando a la cámara y aparte se me está olvidando tomarme la infusión ay que rica y eso que hola lo voy a leer aquí pero bien porque con el rímel va a ser complicado pero bueno y eso que no que no os agobiéis si veis que una asignatura no la estáis entendiendo a la primera porque lo que os he dicho depende muchas veces del método de estudio y a lo mejor asignaturas ahora me lo arreglo esto no os preocupéis y muchas veces la asignatura eso es lo que digo que depende del método de estudio que utilicéis y nada que voy a cerrar el vídeo aquí creo que espero que os haya servido que de alguna manera os hayáis enterado oh dios es que parezco un panda vamos pero ahora me lo arreglo que de alguna manera os hayáis enterado de pues más o menos como tomo apuntes y tal porque no quería hacer el típico vídeo de me siento delante de la cámara y os cuento mis métodos de estudio sino que más o menos quería enseñaroslo tal y como era y nada que voy a terminar el vídeo con cara de panda pero bueno no pasa nada ay se me ha roto mi mi sombra favorita todavía me queda maquillarme la cara pero quería cerrar ya el vídeo de hoy espero que os haya que os haya gustado que os haya servido para enteraros pues más o menos eso que de mis métodos de estudio y de mis cosas de como estudio como tomo apuntes y demás que seguramente haré más vídeos de este estilo o que en más vídeos en los que haga pues os siga mostrando como estudio diferentes asignaturas hoy me he querido centrar en una cosa en concreto porque era lo que realmente tenía que hacer hoy y eso que espero que os haya gustado y que nos vemos en el próximo vídeo adiós